Me encantan las argentinas, me fascina una chilena Igual la dominicana, uruguaya o puertorriqueña Las de Colombia divinas, y esto lo sabe cualquiera No hay nadie que se resista cuando son de Venezuela Dame la enpanada, dame la enpanada, dame la enpanada Como tu muerto de amor Italianas, españolas, mexicanas, portuguesas Pero también me provocan, de Perú y de Indonesia Las hay delgaditas, delineadas o gorditas Si tu comes empanadas, ves la vida bien bonita Toma la empanada, toma la empanada Toma la empanada, este es mi muerto de amor Cuando te despiertes, en la madrugada No te olvides de comer, tu rica empanada Para lograr un estado superior de conciencia Hay que comerse la empanada, con mucha frecuencia Porque la empanada es una vuelta de amor Pero ten mucho cuidado, y no pierdas la razón Con la empanada oriental, rellenita de cazón Según los empananólogos, el secreto es lo de adentro Pues nos va mostrando todo, como la ensalada Dame la empanada, toma la empanada Y es que la empanada, es una muestra de amor Para lograr un estado superior de conciencia Hay que comerse la empanada, con mucha frecuencia Porque la empanada es una muestra de amor Reclamó mi amiga linda, que es cocinera y actriz En mi tierra son mejores, mas no hablé de su país Le ofrecí disculpas, le pedí perdón Ahora vamos a probar, a ver si tiene razón Dame la empanada, toma la empanada Y es que la empanada, es una muestra de amor Lo afirman genios y sabios, como este manjar no hay dos La empanada es un regalo, que nos ha obsequiado Dios Y voy a aclarar, si estas confundido Aquí se habla de empanadas, no hay ningún doble sentido Porque la empanada, toma la empanada Y es que la empanada, es una muestra de amor Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y empanada Para poder un estado superior de conciencia Y tanto, hay que comerse la empanada Con mucha frecuencia, porque la empanada es una muestra de amor Reclamó mi amiga linda, que es cocinera y actriz En mi tierra son mejores, más no hablé de su país Le ofrecí disculpas, le pedí perdón Ahora vamos a probar, a ver si tiene razón